¡Oli! Vamos a disfrutar esta canción. Con la luz de las estrellas, en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean o las que se van, vives como el hielo en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. Soy como el agua del río, y por el camino me dejo llevar. Quiero que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean o las que se van, vives como el hielo en mitad del mar. Deja que la vida es un tesoro sin igual. Deja que la vida es un tesoro sin igual. Deja que la vida es un tesoro sin igual. Deja que la vida es un tesoro sin igual. Deja que la vida es un tesoro sin igual. ¡Suscríbete!